A ver, aquí estamos viendo una fuga Esta es una fuga de agua en cobre Que precisamente lo que se trata es De taparla con un material nuevo que existe ahorita Que es sin soldadura, es en frío, es soldadura en frío para cobre Aquí estamos viéndola, ahí está la fuga Aquí está Ahí está la fuga, perfectamente visible Entonces vamos ahora viendo, se tiene que abrir Cortar y luego poner un cople con el pegamento que vamos a ver Especialísimo para esto Primero vamos a cerrar Ok, ciérale Se tiene que secar un rato Drenar toda el agua Correcto, se va a drenar el agua primero Y se va a tardar aproximadamente una media hora, ¿no? ¿En secar? Ahí No, no leí el instructivo No, en drenar el agua Ah, no, eso no se tarda nada Bueno, ya se cerró Vamos viendo Vamos a esperar el tiempo que sea necesario Bueno, vamos a sacar el agua de aquí Abriendo un poquito la parte donde se junta la tubería interior con la gubernamental Esta parte lleva una rosquita Es para que salga más rápido el agua Y por si no sabían, aquí está esto Pues algunos tal vez no conocían que existía esto Y es muy importante saberlo Porque cuando uno requiere hacer un trabajo de estos Pues si no conoce que existen estas piezas Jamás lo va a poder hacer A menos que conozca Y aquí está Este es como un empaque Este pequeñito que está aquí es un empaque Aquí se alcanza a distinguir este pequeño empaque Así que cuidado con esto Hay que ver muy bien siempre Detalladamente las piezas de cada una de estas situaciones Para en un momento determinado Aquí está el empaque Saber que existe esto Esto que está aquí es el empaque Esta pequeña pieza Este Y esto está suelto Aquí llegan los del agua Y le cierran y lo acomodan Simplemente se acomodan aquí Se aprieta Así Y con el empaque ya no se tira el agua Y se desaprieta Se utilizan unas pinzas pericas Y ahí está listo Bueno, ahora vamos a dejar que siga tirando el agua Porque debe tirarse para poder Pegar allá la tubería donde está despegada Y que tiene la fuga Bueno, vamos a cortarle Con una cegueta Puesto que no tenemos Cortadora Y además creo que aquí no sería posible Con cortadora A ver Bueno, en instalaciones para el hogar Hemos aprendido que el cobre se puede soldar Con un soplete y con fuego Soldadura Estaño Y una pasta Pero en este caso Hay un producto nuevo Tal vez ustedes lo conozcan Es Soldacobre Es decir Es como un tipo de soldadura Pero en frío Y vamos a probarlo Nos han dicho que funciona bastante bien El de la ferretería El dependiente nos dijo Que esto era mucho más barato Y que funcionaba de la misma forma Así que Tenemos que probarlo Lo primero que estamos haciendo es Obviamente cortar ese tubo Porque se requiere una cortadora de tubo Pero aquí sería imposible Por lo tanto Con una cegueta también se puede Aquí lo estamos viendo Una cegueta y mucha paciencia Para no deteriorarla Y que quede todo perfecto Se va a cortar Se compró un cople Y se mete en ambos lados Del tubo que se está cortando Y recuerden Bien embebido de este pegamento Se los vamos a mostrar Ahí está Hay que dejar que salga todo ese agua Un buen rato Hasta que esté completamente seco Tal vez está saliendo bastante Hay que dejar que se desagüe por completo Vamos a esperar algunos cuantos minutos Tal vez está saliendo bastantísima agua Hay que dejar que salga toda Toda la que está arriba En la segunda planta Porque está al parecer Viene de la segunda planta Está saliendo muchísima agua Si no se lo hubiera cortado Nunca hubiera salido Nunca Bueno Se debe esperar bastantes minutos Yo digo que unos 4 o 5 minutos Vamos a esperar Vamos a hacer una pequeña pausa La pausa es muy importante Mientras le estamos mostrando este producto Que a final de cuentas Vale menos de 100 pesos Se compra también el cople de cobre Simplemente se conecta en ambos lados Se lija Y aquí están las instrucciones En inglés En francés Y en español Así que ustedes deciden el idioma En que lo quieran entender Se les vamos a dar una pequeña lijada Con esta lija que viene incluida en el producto Aquí está el producto Aquí está el producto Que es este pegamento Que es soldadura para cobre En seco Y este es el cople De media pulgada Entonces vamos a lijar esto Porque está un poco Pues ya desgastado por el tiempo Así que una pequeña lijada Aquí Antes de aplicar Sería muy conveniente Está mojado todo esto Si puedes traer un trapito Y listo Una pequeña lijada Aquí le vamos a poner Algo más para levantarle Bueno este ya está de los dos lados Ya nada más falta este de abajo Que es lo más difícil Porque este así no se puede mover mucho Porque se puede romper Este ahí está mojado Es que Este todavía no está saliendo agua de adentro Vamos a ver si se puede secar Bueno Aquí está el pegamento Le vamos a aplicar En ambas partes En la parte interna Y en la parte Se requiere picar con algo aquí No sé Si Bueno vamos a esperar Que A traer algo que pique aquí O cortarle La puntita Vamos a cortar Con esta selleta Bueno ahí está Ya le cortamos Ahora sí vamos a ponerle Se le pone aquí Todo esto Bien Que quede Bien mojadito En todo Ahí está bien embebido Perfecto Más de lo normal Bueno Y ahora también se le pone aquí En ambos lados Para que Para mayor seguridad Ahí siempre hay que meterle más seguridad De la De la que normalmente Se pudiera pensar Entre más seguro mejor En la parte de abajo En la parte de abajo Vamos a tener que meterle el dedo Porque no alcanza Así Igualmente aquí Ahí está Bueno Ahí está muy bien Está de los dos lados Vamos a taparlo Y lo metemos A ver Vamos a ver cuánto nos marca en el instructivo Que es lo más importante Seguir Plenamente las instrucciones Lo mejor que se pueda Obviamente que Que tiene un límite de tiempo Aquí está Ahí lo estamos viendo Y vamos a ver el tiempo que se necesite Y posteriormente Pues se va a abrir Para probar Que no haya fuga Se supone que nada más tenía una fuga Esperamos que no tenga otra por ahí Y si tiene otra Pues se hace el mismo procedimiento Pero en el otro lugar Donde tenga la otra fuga Ahí está el asunto muchachos Procedamos En algunos minutos Los que sean necesarios En el instructivo Para abrirle Y ver si no se tira Vamos a esperar el tiempo necesario Cuidado con estos trapos feos Este es un trapo feo Más sin embargo Tiene una función Ahí está Ya se escondió Cuidado Ahora sí Vamos a esperar el tiempo que sea necesario Bueno Pues vamos a quitar lo que estaba abajo Y vamos a ver Que afortunadamente Gracias a Dios Ya no tiró nada de agua Este pegamento es buenísimo Ahorita se los voy a poner Ahí lo tienes el pegamento A ver Búscalo para ponérselos aquí A los muchachos Miren De cerquita Ahí está Este es el agüita que había quedado Ahorita que le quité Esperen un segundo Se la voy a sacar Para que lo vean bien Bueno y después de que se ponen Estos muchachos Ahora sí miren Aquí está Esta es la sombra Vamos a ponerla cerquita Aquí está perfecto Este pegamento es buenísimo Vamos a recomendarlo De alguna manera es importantísimo De alguna manera es importantísimo Saber qué tipo de pegamento es este Este pegamento Miren Solda cobre Perfecto Funciona Aquí está Como pocas veces hemos visto Realmente Es una maravilla Para que lo ocupen Los que lo necesiten Porque funciona muy bien Perfecto Hasta las amas de casa Quedan sorprendidas ¿Verdad ama de casa Que quedaste sorprendida? Muy sorprendida Esa es la voz de una ama de casa original O estás actuando ama de casa Soy más original Que amas originales Bueno Entonces ahí Perfecto Ahí quedó Gracias a Dios Muy bien Bueno Aquí les dejamos Este conocimiento Para todos ustedes Y también El nombre de este producto Que es muy importante Tal vez Hay otros productos similares En el mercado Puedan utilizar El que ustedes deseen Lo importante es que ya saben Que no es absolutamente necesario Un soplete Ni la soldadura Ni la pasta Tal vez Eso pase de moda Y cuidado Porque aquí tenemos Unos ayudantes Que vinieron en este caso A ayudarnos a reparar Aquí están sus hijos Son dos Y bueno Todos quedan contentos Después de esta reparación Porque sabiendo que en el hogar Todos podemos hacer una reparación No es difícil Pero a veces creemos Que es imposible Si hubiera sido difícil Se tiene que comprar El tanque del gas Y luego el soplete La soldadura Y la pasta Esto es un ahorro Así que Ahí se los dejamos muchachos Adelante Haga su trabajo Hasta las mujeres Lo pueden hacer Estamos en contacto A ver la guapitititima A ver Ahí está la mamá Y el supuesto Pseudopadre Pero que no es padre Esto es un pseudo hermano Cuidador De tus hijitos Lo que no es padre Los hermanos Gracias.